Tres ejercicios mejora tu volea de derecha Primero, no sabes qué hacer con la mano dominante, no rotas los hombros Lo corregimos con este ejercicio Sacamos la soga de la mano dominante y la metemos en la mano dominante ¿Qué conseguimos con esto? La rotación del hombro dominante para poder darle salida luego a la pala ¡Vamos! Segundo, nos centramos en el codo Vamos a corregir, vamos a intentar que no se despegue mucho del costado en el armado y en el ajuste ¿Cómo lo hacemos? Pondremos justo la pelota entre el codo y el costado Y solo se nos puede caer la pelota cuando vayamos en la fase de ataque Y tercero, trabajamos la distancia del impacto respecto al cuerpo ¿Cómo? Con este aro, con la ayuda de este aro Lo tendremos en la mano dominante En la rotación de los hombros y en el ajuste Intentaremos que la bola pase a través del aro Y solo vamos a intentar contactar la pelota por detrás No intentaremos acabar el golpe, ya que puede ser peligroso Y como premio a verte quedado hasta el final, vamos con la cuarta Vamos a intentar sincronizar mano-pie y pasando la pierna contraria al golpe Para añadirle el peso al cuerpo a nuestra pelota De esta manera, yo soy diestro Vamos a pasar la pierna izquierda Esperaremos a la pata coja con la pierna más cercana al golpe Intentamos sincronizar mano-pie lanzándonos hacia adelante